Hola amigos, hola amigos, estamos en un vídeo más de... Y hoy estamos de regreso jugando el jueguito de... Gary Caracol Gary Caracol, que nos quedamos en el nivel 10 El abuelito ya quiere que empecemos, así que vamos a empezar Ricardo Y vamos al nivel número 11 A ver, vamos a ver qué va a hacer Gary, súbelo ahí, a ver qué hace Ay, a ver, primero las estrellas, ¿recuerda? No, primero las estrellas, vamos a buscar las estrellas, ya vi la primera y en medio ¿En medio? ¿En dónde? Arriba de una torre, ya la vio Rodrigo, muy bien Rodrigo ¿Y la otra? ¿Dónde está la otra Rodrigo? Ahí, muy bien, Rodrigo ya la encontré, Ricardo no Mira, mira, aquí hay un tubo Ajá, es como un tubo o algo Agarra la estrella que dijo Rodrigo aquí Ay, qué difícil Muy bien, no falta una Una carita de los tubos Hay que mover los prismas de alguna manera No, qué fácil, no soy crack Hacia arriba, mira, parece una estrella No, de... Arriba Muy bien Ay, ya tenemos las tres, no me había cuenta Rodrigo se le salió un sapito Ok, vamos a ver, mueve otro prisma para ver qué pasa Mira, creo que el de abajo, el de abajo mueve el de abajo O bueno, mueve ese y ahora el de arriba El de arriba para que, para que peguen el segundo, el de arriba El de arriba, este Ok, ese activó el puente El segundo activa el puente Ok, desactiva el segundo para ver qué hace el tercero El tercero sube esa cosa Entonces Gary debería de haber estado ahí arriba y no lo subiste Ahí viene Ok, vamos a activar el tercero Ay, pero duerme Gary, se va a querer meter por el agujero ese Ah, no, si ya se fue para arriba Ay, mételo Ok, entonces que dijimos, que el segundo que activaba El puente Oh, así, ya, ya acabamos Uy, tan rápido, tan fácil Pensé que iba a estar más difícil Ok, y ahora ya pasamos el once Y vamos al nivel número Doce Doce Oh, mira Hay como un alacrán gigante ¿O qué es eso? Un monstruo, Rodrigo Pícale ahí, dice Rodrigo Pícale a la flecha Mira, es una niña porque tiene un cabello gris Hombre, no es un cabello Es como una pinza Abajo de la pinza, mira lo que hay Una estrellita Y a mero abajo hay otra, ya la vi Ay, ay, yo también ya la vi Ah, pues sacarla Tienes la que agarrar Bueno, ahí déjala A ver, vamos a ver, ¿qué hace el puño? Presiona el botón del rojo del puño Mira, mira Toma eso, Gary Ah, es como que para cargarle a Gabi O alacrán que está arriba ¿Y cómo vamos a caminar o qué? Ah, creo que te metes en ese tubo y apareces arriba Ah Es como un teletransportador, creo A ver, deja caer a Gary y a ver qué pasa A ver si no se muere Adiós, Gary Sí, se la llevó Ah, pero lo regresó Ah, no, ya se murió Gary Ay, se lo comió el escorpión Ya no podemos hacer nada Ay, otra vez Ok, vamos a reiniciar el nivel Si era un alacrán Ok, si es un alacrán Entonces no hay que meternos ahí todavía A ver, presiona los botones Ah, es que hay que presionar el botón para no caer ahí Sí Los verdes, los verdes de arriba Ah, primero las estrellas La otra Ajá Y ahora sí presiona el botón verde para mover el tubo Que no caiga ahí arriba del alacrán Muy bien, ¿más? No, sí En el botón Yo digo que ese botón hace algo A ver, vamos a caminar Y... Ten cuidado de detener a Gary cuando caiga del tubo Véntelo Hay una estrella allá arriba Ya la vi ¿Dónde? Ay, qué difícil Ya A ver, ¿por qué el puño está ahí? Presiona el botón El botón del puño El botón del puño, el rojo Mira, es porque ya sé Sí, no Presiona el botón del puño rojo ¡Espera! ¡Ya! ¡Gary! ¡Oh, así era! ¡Eso hay un genio! ¡Ay, el tubo! Mueve el tubo para que caiga Gary más para acá A ver si cae de ahí ¡Eso hay un genio! No, mueve el tubo tantito para acá Dale a la flechita Nada más una vez Ahí Ahora Creo que es el puño para que te viente para abajo ¡Puño! ¡Puño! ¡Ah, pero está volteado! Tienes que presionar el botón ¡Mueve el tubo otra vez! Para atrás Ajá, hay que volver a cambiar el botón para que el puño dé para abajo Ahí va Gary Ok, ya déjalo caminar Y puño, ahora sí ¡Puño! ¡Puño! ¡Ay, Gary va a volver a activar el botón! ¡No le pegue! ¡Puño! ¡Puño! Ahorita que Gary caiga Mueve el tubo para la derecha Mueve el tubo para la derecha Porque si no va a volver a caer el botón Ahí, muy bien Ahora sí, déjalo caminar Y pégale con el puño ¡Ahí! ¡Bum! ¡Muy bien! ¡Allá va Gary a su casita! Hasta la espalda la la vi con... Y era un alacrán Y Ricardo dijo que era una niña de que tenía trenzas ¡Cinco! ¡Oh! ¡Dos niñas con trenzas! ¡No! ¡Cinco alacrán! ¡Dos niñas que tienen pelo café! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cinco alacrán! ¡Alacrán! ¿Es un alacrán, hijo? ¡Sí! ¡Wow! ¿Cómo hago esto? ¡Para la palabra aquí! ¡Oh! Es como un rompecabezas de estrellas ¡Ahí! ¡Y ya quedó! Ahora busca otra estrella Hay que buscar primero la estrella ¿Dónde está? ¿No se ve por ahí? ¡Mira qué es eso! ¡Ay! Es como una boca de lumbre Y a ver qué ¡Mira su lajo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Mira la estrella! ¡Sí! Tienes que desactivar ¡Ah! ¡Ya pudiste! ¡Mira! ¡Mira! ¿Eso qué hace? ¡Esto! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Esa baja a Gary! ¡Cuidado porque te va a comer! ¡No lo bajes ya! ¡Ya no lo bajes más! ¡Ah! 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 ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Es que es como un botón para que vaya caminando Gary! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Tienes que quitar eso azul con los botones de arriba! ¿Este azul? ¡Con los botones de arriba! ¡Esos! ¡Quítalo para que no vaya a quemar a Gaby! ¡A Gaby! ¡A Gary! ¡Ahora con el botón de abajo para que camine! ¡No! ¡El de abajo! ¡El de abajo! ¡Ese! ¡Pero cuando la lacran! ¡Meta las manos! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Ahora baja la cosita esa azul que no te queme! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Otra vez el botón! ¡Mira el estrellito! ¡Mira el estrellito! ¡Ah! ¡Socala! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No soy un genio! ¡El botoncito de abajo! ¡De abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Para que camine! ¡Ese! ¡Ahí va! 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 ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Dale hasta abajo! ¡Pero ten cuidado con el fuego! ¡Ajúdame! ¡Tenme una, dos! ¡Tenme una! ¡Todo! ¡A mi familia! ¡Papi! ¡A que llegó el fuego! ¡Pisa! ¡Ok! ¡A que tengo más cerquita cualquier cosita bien poquito! ¡Nomás una vez aplanale bien rápido! ¡Una vez! ¡Otra vez rápido! ¡Otra vez rápido! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahora apagas el fuego y rápido cruzas! ¡Rápido! ¡No ya no ya no! ¡Fuiste muy lento! ¡Apaga el fuego y tienes que aplanarle bien rápido! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Porque ahí cae en una cuota de lava! ¡Mira! ¡Te está cayendo! ¡Ah! ¡No te mata! ¡Rápido! ¡Y no te hizo nada! ¡Ok! ¡Entonces vamos a caminar nada más ya! ¡Y Gary llegó! ¡Y Gary llegó! ¡Nivel 13 completado! ¡Ajá! ¡Vamos al nivel! ¡14! ¡Y casi llegamos! ¡Porque ya! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos con el abuelito Gary! ¡Muy bien Ricardo! ¡Estás encontrando todas las estrellas! ¡Muy bien! ¡Te falta otra! ¡Pero ha de estar escondida! ¡Ok! ¡Deja caminar a Gary! ¡Y páralo arriba de la piedra! ¡Ajá! ¡Ahí va Gary! ¡Y deténlo! ¡Y ahora! ¡Mueve la piedra! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No tanto! ¡Porque si no nos va a poder bajar! ¡Ahí! ¡Una busca se metió al juego! ¡Una busca se metió al juego! ¡Si quiere tu pan! ¡Si quiere ir a comer tu pan! ¡Ay! ¡Mi panito! ¡Publicito mi pan! ¡Ahí está! ¡Ahora hay que activar un Gary de piedra! ¡Ahí está! ¡Un Gary ya! ¡Ya está ha sido un Gary! ¡Nomás queda otro Gary de piedra! ¡No! ¡Queda muchísimo! ¡Ay que! ¡Mamí! ¡Ya voy! ¡Ya quedaron! ¡Hala dos y dos! ¡Ya llegó Rodrigo! ¡Con su pan también! ¡Ah! ¡Calla! ¡Que ese es un Gary de piedra! ¡Namí! ¡Vájate! ¡Vájate la piedra! ¡Vájala! ¡Sube a Gary en el botón! ¡Ok! ¡Que camine! ¡Cae en el agujero! ¡Y lo hace de piedra! ¡Muy fácil! ¡Gary de piedra! ¡Baja el puente! ¡Y vuelve a subir! ¡Y que fácil! ¡Está fácil nada más que está muy largo! ¡Pétenlo! ¡Hay la mera orillita! ¡Y le va a que! Así lo tumbas como siempre ¡Allá va Gary! ¡Y nos saltó una estrella que no sabemos dónde está! ¡Miramos! ¡Uy a vecina! ¡¿Qué?! ¡Camino, suelo! ¡Gary el deslizador! ¡Pero ahí está! ¿No todavía? ¡O ya no se mueve! ¡Ah! ¡El pan que comadita ya no se mueve! ¡No ya! ¡Vamos al nivel! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Solo nos falta! ¡Solo nos falta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Y con el quince! ¡Seis! ¡No! ¡Porque ahorita va a pasar el quince! ¡No lo dejó! ¡Allí! ¡Voy a comer mi pan! Ok, vamos a investigar ¡Ay! Este se parece que está difícil Tienes como tres botones de este lado Un botón rojo A ver, ¿qué es el botón rojo primero que nada? Ah, detiene esas cosas Espera, vamos a ver que Ahí se detiene el láser también Pero cuando lo planas, ahí está el láser ¡Ah! El láser se quita solo Bueno, camínale Cuando no esté el láser Debe de cruzar No, ya se va a poner ¿Ves? Ahí déjalo que camine Sí, 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 sí ¡Quítate el láser! ¡Muy bien! ¡No! ¡Déjalo! 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 ¡Muy bien! Ahí déjalo No lo detengan No lo detengan ¿Qué es lo que hicimos? Es esto Ah, bueno, entonces ya Prende los Espérate, espera Cuando no esté el láser ¡Ya! Muy bien ¡Ay! Había que mover esta piedra Se me hace ¡Déjalo! 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 ¿Y va a estar tan divertido? A ver, pues déjalo caer Para ver qué es lo que hace Déjalo caminar hacia el piso Para que se teletransporten Estas cosas A ver qué va a hacer Uno, dos, tres ¡Brinca! Uno, dos, tres ¡Brinca! Hay que mover la piedra ahí Para ponérsela aquí ¡Y que se meta! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Ahí va Pero nos falta activar un botón ¿Qué vas a hacer el otro botón? ¿Qué falta? Deja caer ¡Ah! Es el verde Tiene que ser el túnel verde Debes de dejarlo caer en el túnel verde Gary Ok, ahí va Gary Al verde ¡Sí! Ok, activo todo Gary ¡Y se va Gary! ¡Adiós Gary! No, la botón de risa ¡Ah, esto! ¡Oh! Ya vamos al nivel 16 ¿Cómo lo puedo decir? ¡Mira, mira amigos! ¡Voy a hacer magia! ¡Pum! ¿Asto cómo se llama? ¡Sí! ¡Pum! ¿Asto cómo se llama, niño? ¡Un jugo! Hay que ir bajando a Gary Por esos cositas Ok, ponlo primero esta cosita aquí Para que si Gary se cae no se caiga ¿Más? 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 Bueno, ahí está bien Ahora sí pone el puente del botón ¿A qué? Pues ese debe ser un puente, ¿ves? Y Gary va a activar al guay ¡Mira, mira! ¡Mira aquí está el 2! ¡El 2! Pero lo tratamos de jugar varias veces Y no funcionó Por eso brincamos al 3 ¡Sí! Entonces, detena a Gary ¡No! Mañana me vamos a jugar al 2 Mañana vamos a tratar de jugar al 2 ¡Sí! Es porque Mira, me vamos a jugar al 3 y de 1 Y donde me vamos a picar Aquí de 2 vamos a jugar al 2 Ok, detena a Gary Ahora sí, quítale el puente Muy bien Ahora Necesitas Bajar a Gary al otro No, al azul Dale, 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 dale Ahí, ahí Ahí, ahí Gary ya va a caer ahí arriba de ese ¡Ay! Cuidado con el láser ¡Ay! ¡Ay! Las estrellas A ver, detena a Gary ahí Para encontrar las estrellas Muy bien Y así, así Va a caminar Gary Y... ¡Adiós, Gary! Espera, espera Deja que entre Gary Ahora sí, nivel 17 ¡Mira, solo falta el 3! Ajá, 17 Y vamos... ¡Cuidado con la paga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, mira una estrella! ¡Oh! ¿No viste? ¡Sí! ¡Está dentro del láser! ¡Oh! ¡Muy bien! Ya había otra estrella Está escondida ¡Chocolate con la menta! ¡Chocolate con la menta! ¡Chocolate con la menta! ¡Chocolate con la menta! ¡Otra estrella! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Vaya! Dejen de cantar a... ¡Chocolate con la menta! Y cuando vaya pasando el láser ¿Vas a desactivar el otro láser? ¡Sí! ¡Ah! Ya lo puedes desactivar muy bien ¡Cállalo! ¡Ya lo desactivó! ¡Ya lo pasé! ¿Y el de arriba? A ver, desactivalo ¡Sí! ¡Ah! Bueno Lo vas a desactivar Cuando ya pase el otro láser ¡Cuándo se entiende! Bueno A ver Ahí va Detenes a Gary cuando se suba ¡Sí! ¡Ay! 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 El botón De los puentes Ahí está Muy bien Y ahí va Gary ¡Déjenlo! ¡Ay! Y ahora hay que quitar el láser De... Sí, ese Ahí va Gary Quitamos los lásers Haz este No, este Ok Lo vas a quitar Desactivar Y luego pasar ¡Ay! Está muy difícil ¡Sí! ¡Está tan difícil! ¡Lo puedo! ¿Qué? ¡Se quedó tragado! No cayó Gary Ahí va Gary ¿Qué? Ahí va Gary Ahí va Gary ¡Muy bien! Es que era que no caminara Gary Oye ¿Nos faltó una estrella? ¿O no? No, ya las tenemos todas ¿Ah sí? Y Gary ya se fue ¡Adiós Gary! Sí Con su abuelito Con su abuelito ¡Sí! ¡Sí! Se quedó tantito fuera La cola de Gary Sí Mirad Vamos al siguiente nivel Amigos ¿Qué es el nivel? Vamos a ver No 18 Son una vuelta Tres para llegar Pero que me era Uno Dos Para llegar ¿Con quién me vamos a llegar Rodrigo? Con la casa del abuelo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay hormigas Hormigas egipcias Mira Están trabajando Y cuando le aplanas el botón Las mandas a vacacionar a la playa ¡Mira! 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 Les pones un sombrero Y la mandas a la playa ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! Pasó una abeja con una estrella Hay que atraparla Mira Y ahí hay otra estrella Cuando baja esta cosa Muy bien Ahí viene la estrella ¡Pállale! ¡Ah! No Ponte en medio Pon la flechita en medio Y cuando pase por ahí Le picas Espera, espera Ahí va a venir Y ya Después Picale muchas veces A ver Vamos a ver Ahí viene otra vez Ahí viene ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira que muchas veces! Ahora sí Tienes que poder En esta oportunidad ¡Sí! ¡Mira! ¡Una palanca! Muy bien Ricardo Hasta una palanca Una palanca Esa palanca Activa las Las hormigas ¡Sí! Mira, Ricardo ya la activó Y las puso a trabajar Ahí van a trabajar Y ponen un láser ¡Ahora! ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ah, entonces Desactiva el láser Que no trabajen las hormigas A ver, Ricardo Que vayan a la playa Las hormigas Ah Ricardo Que vayan a la playa Las hormigas Muy bien Ahora pasa Ahora paso Pasa Y detente después del láser Descual Ahí va Gary Tranquilo Despacio Gary Y ahí lo detienes No más adelante No te voy a pegar el láser ahí Ya ¡No! ¿Por qué no le pico bien? Hicieron una tortilla de Gary Ok ¿Cómo vamos a hacer que Gary pase? ¡Ah, ya! ¡Las hormigas! Sí, las hormigas ya detuvieron el La plancha esa Ahí va Gary ¡Ay, pobrecita las hormigas! Ah, Gary ya se fue Yo pensé que iba a subir para arriba Pero no Las hormigas están trabajando Ricardo quiere que vayan a la playa Pero ya se acabó Siguiente nivel Siguiente nivel ¡Ay, pobrecita las hormigas! ¡Ajá! Ya solo nos faltan ¡Dos! ¡Dos! ¡No llegó! Vamos al nivel 19 ¡No llegó con bolitos! A ver, ¿de qué se trata ese? Y otra vez este Este mono Ay, está como que muy revoltoso A ver, ¿eso qué hace? ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Para acá! ¡Mira! ¡Es el malado! ¡Papi! ¡Mira! ¡Es el malado! ¡Mira! ¡Es el malado, papi! ¡Nomás deténlo antes de la sed! ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Ahí ya! Ahora tienes que activar la palanca Y rápidamente ir a activar a Gaby ¡Ya! ¡Ándale! ¡Porque te alcanza la bola! ¡Dentén a Gaby! ¡Arriba! 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 ¡Détenlo! ¡Détenlo! ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Vas a activar la palanca Y rápido a Gaby Yo te digo cuándo Ven para acá Primero desactiva Desactiva el puente invisible Desactiva el puente invisible Sí Porque si no Gaby Se va a cruzar para acá Ahí, muy bien Ahora Vas a activar la palanca Y vas a activar a Gaby Bien rápido ¡Ay! ¿Por qué no me como? Creo que voy a prender A ver si puedo A ver, aquí ya activaste la palanca Y ahora Gaby tiene que correr ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! 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 ¡Muy bien! Ahora Gaby va a empezar A ver si me corrió un aldeazo Oye, es que aquí es de velocidad Tienes que moverte Detenerte Moverte Detenerte No, no puedo Que Gaby corra más recién mejor Que Gaby corra más recién mejor Vamos a ver ¡Ay! 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 Gaby va a toda velocidad Y la pasamos Sí Mira Oye, ese estaba muy difícil Mira, aquí está una estrella ¡Ay! ¡Qué difícil! No la vimos Mira Nos recometamos la estrella Solo una Ajá Vamos a ver El último nivel ¡Ay! Nivel 20 El más difícil ¡Oh! Ahí está el malo ¡Hola malo! Es el boss El boss caracol Esfixio Momia Anciano Zombie Con un bastón Sí, la va a matar Aquí que tiene una cola ¿Va a matar a Gary? Sí Ahí está Aquí tiene una colita Ah, se va a matar hasta Pero es que tiene una Mira, le va a hacer una broma Ah, mira La broma Te congeló con la broma Esta no era una broma No Mira, ahí está la estrella ¿Por dónde? Ahí está abajo la estrella Entre la cosa esa Aquí es para aventurar Y entonces Rápido que Mira, rápido que vaya por acá Y ya lo detengo Y ya lo cierro Esto Y esto de abajo ¿Qué? Ah, mira Este es para esto Y este es para que se abrí Y este es para bajar Este Pues ya bájalo ¿Por qué lo dejas arriba? Ese también así Déjalo ¿Y el otro? Vas a aplanar eso Que corra Gary Deténlo con el botón Así Otra vez Así Ya se cayó Actívalo otra vez Y lo vas a regresar Y lo vas a regresar con el botón rojo Con ese resorte O no sé qué es Sí Regresa Gary Ya Yo no lo tengo Sí Súbelo Así Ahora Activa ese botón Y ese Cuando te aviente el poder Se le va a regresar con el botón Activa el botón ¡Actívalo! Ya ¿Ves? Activa el botón de abajo Activa el botón de abajo Rápido Así Ahora ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Espera! Tienes que Con este botón Vas a usar ese botón nada más Lo vas a presionar dos veces Activas el escudo Para que rebote en el vidrio Y luego activas esto otra vez Para que baje Y le pegue al abuelo Ya entendí A ver Vamos a ver si entendió Ricardo Ahí Y rebota ahí ¡Actívalo! ¡Oh no! Otra vez Ahí va ¡Actívalo! ¡Rebota ahí! ¡Actívalo! ¡Es rápido! ¡Actívalo! ¡Actívalo! ¡Y ahí va! ¡Y toma abuelo! Bueno Ese no era el abuelo Ese era el momia Este Boss Crack Final Con una vara Que aventaba poderes Y mira como está haciendo los ojos Javier Mira Estaba bailando así Estaba bailando Y ayudó Y Gary Caracol Lo ha logrado ¡Viva! 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 Y nos faltaron las estrellas No las recogió Ricardo Las estrellas No las recogió Y no detiene a Bob Para recogerlas Y... ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Ya ni modo! Ya lo envolviste ¡Ah! ¡Oh! Y le alcanzaste a agarrar ¡Ahí está! Llegamos con el abuelo ¡Al abuelo! ¡Al abuelo! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué está abrazando? Está abrazando Y wow Le trajo la máquina La máquina La lámpara Maravillosa ¡Viva la bala! Y mira Aquí está el 2 Dice que puede jugar Snail Bob 1 Que ya lo pasamos Y Snail Bob 2 Y recuerden amigos Que si quieren ver El Snail Bob 1 Ya lo tenemos En nuestro canal Les dejamos el video En los links Aquí abajo del video Vayan a verlo Y suscríbanse al canal Y aquí vemos ya al final Que el abuelo Quiere que salga el genio Pero no sale Y mira Aquí en la línea Sale una foto Que dice ¡Es tu cumpleaños! En el 2 Creo que es el cumpleaños Del abuelo ¿Verdad? No es el cumpleaños Del Gary ¿Es del Gary o del abuelo? Del Gary Porque mira Le está El abuelo Le está Le da un Un helado A este Y mira El abuelo Tiene el caparazón Quebrado ¿Por qué? Porque ya está viejito Ya se le quebró Y mira ¿Qué es esto? Aquí tiene abajo Como una patita ¿O qué? Pues agua Se hizo pipí El abuelo No me diga Mira Tiene una colita azul No sé qué es Sí Es papi Creo que es pipí Y bueno amigos Si les gustó el video No olviden dejarnos un Like Y no olviden suscribirse Papi Mamá Se va bendito El abuelito El abuelito El abuelito Javier quiere ver El del abuelito Del regalo Vamos a ver Si lo hacemos funcionar Porque ya hemos tratado De varias veces Y no funciona Pero Si nos funciona En el siguiente video Estaremos jugando Snail Bob 2 ¿Qué? Y No se olviden Suscribirse Dejarnos un Like Y nos vemos En el próximo video De RJ ¡Vota! ¡Vota! ¡Gracias!